este próximo viernes 26 de enero a las 6 de la tarde la zona continúa a nivel mundial y tenemos un programa especial dedicado al campeón vuelve Candy B y con él nuestro invitado especial se une a su hijo Héctor Bruno Luis Omar Bruno Collazo y Freddy Rodríguez Junior los esperan en donde más pues en tu zona deportiva 940 AM porque seguimos a nivel mundial